Gracias, presidente. Honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados de esta sexagésima séptima legislatura, buenas tardes a todos. Saludo con respeto a cada uno los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros de esta honorable legislatura, les convoco a votar a favor de este punto de acuerdo. Ante la situación tan crítica y apremiante que viven cientos de familias en nuestra entidad a causa de las recientes lluvias generadas por el Frente Frío Número 11 y la tormenta tropical ETA. La liberación de estos recursos extraordinarios es muy importante porque los municipios afectados, al menos la mitad, tiene una población mayoritariamente indígena, donde viven muchas familias en situación de pobreza y pobreza extrema. La rehabilitación de las vías de comunicación resulta urgente para garantizar la vida comunitaria y económica en estas localidades afectadas en donde la gente a veces no cuenta ni siquiera con los servicios básicos como el agua potable y electricidad, mucho menos una vivienda digna. Las familias chiapanecas quienes resultaron damnificadas necesitan de la ayuda humanitaria que está enviando oportunamente el gobierno del Estado. Eso se aplaude y se reconoce. Sin embargo, las despensas no serán suficientes y sus beneficios no son a largo plazo. Por eso se requieren caminos y carreteras donde puedan transitar para asegurar su alimentación, trabajo y sustento. Gracias, compañeras y compañeros, yo invito a cada uno de ustedes o a cada uno de nosotros a que aprobemos por unanimidad este punto de acuerdo que será enviando el Ejecutivo Federal quien tiene la alta responsabilidad de dar una respuesta inmediata y eficiente a la población chiapaneca máxima luego de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales que resultaba fundamental para la atención de este tipo de emergencias. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le solicito respetuosamente que nuestro llamado no sea ignorado porque no es el llamado de Mario, no es el llamado de un color, es el llamado de la voz y de las voces de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que piden, exigen que sean atendidos y que esperan que en esta administración que asuma una actitud diligente, sensible, pero sobre todo humana. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.